¡Avazón! ¡Te voy a la nascar! ¡Avárenlos! ¡Avárenlos! ¡Ja, ja, ja, ja! Déjenme quito esto. ¡Ay, Miguel! ¡Sí la regaste! Mira, tengo dos secuestrados y te pido como recompensa un millón de varos y lo que me debes prestado. ¡Ándale, Miguel! ¡Siempre creí que eras vanidoso! ¡Pero no que te rejaras! ¡Vamos a aventarnos un tirito! ¡A ver si como ladras! ¡Eres canijo satán! ¡Pero te voy a vencer! ¡Apártense en pastorcillos! ¡Este diablo va a perder! ¡Ahora sí, diablo, canijo! ¡Colócate en posición! ¡Porque si no mueres el piquete morirá! ¡Hace la infección! ¡Preparado estoy, Miguel! ¡Para batirme contigo! ¡En este momento te considero mi más terrible enemigo! ¡Ahora sí, diablo! ¡Para batirme contigo! ¡Ahora sí, diablo! ¡�h! ¡Gracias! 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 Y habla de entarar que no más te gusta pecar La dije desde un principio que me las tenías que pagar Todavía llega su momento, Miquel, y los ves Te saquiste de perdena, tú tenías que perder ¡Ay, Miquel, me desiste! Me diste un golpe muy duro ¡Por eso me dejaste todo otro mundo! Bueno, sí, mis pastores Solo les digo a todos ustedes Que su gran sacrificio Acaba de terminar Pues han llegado a Belén Noche de paz Noche de amor ¡Gracias! 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 En el cielo nació, pastores Jesús, el niño hermoso Con paso presuroso Ganamos en su día Un tiempo maravilloso Jesús, señalos, odios Los rencores y las venganzas Cambiamos todo eso Por coros y alabanzas Todo Tamaulipas Sembrando en todo el amor Y la esperanza Pastores, ahora que estamos todos juntos La familia Coyoacán Celebremos la Navidad Que ese día ya llegó Hoy buscaremos la armonía En cada uno de ustedes Recuerden que nosotros somos ¡El estilo diferente! ¡Bravo!